Vamos a ver el vídeo del 161 de 25 cosas que no sabías en 5 minutos, que hace mucho tiempo que no vemos ninguno, así que a ver que nos cuenta Express TV. Si sabéis algún dato, os doy un aplauso. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. A este letrero de McDonald's le falta algo. ¿Sabes qué es? Sí, 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 sí. Sí, la otra, la M. El otro arco. Es McDonald's. La compañía permite que algunas franquicias usen esta versión antigua del logo. Es común verlo en las ciudades donde inició la marca como una especie de tributo. Pero antes nació el logo. Si es la M de McDonald's, ¿cómo le va a faltar? Me gusta más la versión nueva. Los padres que quieran dar un castigo a sus hijos pueden llevarlos a la peluquería A1 Coots y pedir el corte de Benjamin Button. ¿Qué dices? ¡Qué cruel, qué cruel! Esto es muy cruel, tío. Yo no le haría jamás esto a mi hijo. En plan, si lo quieres castigar, castígalo. No, eso no se hace o le regañas, pero pelarlo. Es que no es ni siquiera que lo hayan rapado entero, tío. Es que le han dejado pelo de abuelito, tío. ¿Cómo le haces eso a tu hijo? Joder, tío. Mira la cara del pobre niño. Es que ahora mismo podría tener entre 50 y 5 años, ¿sabes? Tiene una cara de mala ducha en plan de, ya está bien, ¿no? Por favor. El Café C1 Espreso en Nueva Zelanda se encuentra en lo que antes era una oficina postal. Usan el antiguo sistema neumático con el que solían transportar la correspondencia, pero ahora para llevar la comida hasta tu mesa. ¿Y quién la metió dentro? Llega a tu mareado. Menos más que no hay Coca-Cola o algo así, si no. Este fue el show de medio tiempo del Super Bowl de 1958. ¡Qué mono! 65 años más tarde... Igual, yo no noto diferencias, plan... Tampoco hay una diferencia muy grande de show en los que se hacían antes y ahora. ¡Oh, de 1958! ¿No? No sé. ¿Qué diferencia hay entre 5 personas bestias de Reno haciendo así y un pedazo de escenario con Rihanna cantándote...? Esto es una técnica que las bailarinas usan para fortalecer sus piernas y mejorar su balance. Cuando me operaron me ponían ahí, tío, para mejorar el equilibrio. Está guay eso, en verdad. Este es el inusual patrón que tejen las arañas del género para Matachia. Bastante inusual, ¿no lo crees? Habitan al sur de Australia y en Tasmania. ¡Papullo! Escuchillo, el tonto del culo. Acá ha venido... Acá ha venido el repullo ese de la araña. Te odio. Esto es lo que pasa cuando no pagas el préstamo de un auto en Estados Unidos. Estas grúas pueden llevar tu auto en cualquier momento. Es completamente legal. Pero espérate, ¿cómo que en cualquier momento que estaba adentro el tío? No pagas el préstamo de un auto en Estados Unidos. Estas grúas pueden llevar tu auto... Ah, no, le habrán dicho ese. No me imagino el que hay ahí detrás. Le habrán dicho, mira, bájate que me lo llevo. Ok. ...auto en cualquier momento. Y se va tú triste. Es completamente legal. Ah, no, si ese tiene otro coche. No sé, no entiendo. Evan y Katelyn construyeron la laptop más grande del mundo. Tiene una pantalla de 45 pulgadas y un peso de 50 kilogramos. Claro, ahí la excusa de... Es que no veo bien porque es que juego en un portátil y mi pantalla es pequeña. Ahí no funcionaría porque no veas qué pantalla, tío. Ahora, es que claro, no... La gracia de un portátil es poder llevártelo así fácil y tal. Ahí, no sé, ¿sabes? Como te tengas que llevar eso a la cama para ver una peli. Le han hecho por hacer la gracia. Sí, vamos a hacer el portátil más grande del mundo, pero... No sé. Coño, pero... Están letras gigantes, ¿no? En verdad, para usarlo como tele teniéndolo en tu habitación gamer. Lo pones ahí como tele. Con tu jueguito y tal. Rollo una consola. Sí que mola, ¿eh? Ahí sí, sí que mola. Quieres usarla en tu regazo. Sí. Qué cómodo. O sea, qué guapo, en verdad. Esta funda garage transparente protege a los autos de cualquier impacto. Claro, pero... A ver... Tiene que tener el motor ahí. Esos son como los castillos hinchables. Tiran en más cosas. Esta persona que habita en la Tierra existen 2.5 millones de hormigas. Esto no me gusta. Así es como se verían una al lado de la otra. No me gusta. Este círculo tiene 6 metros de diámetro. Esta animación fue hecha por Corridor Crew. Yo creo que no me gusta ver tantas hormigas juntas. Me da mucho asco, tío. Así es tornuda a un tigre. Ella es Sky Cowtown, la niña gimnasta y contorsionista de 9 años que interpretó a este clicker en el episodio 5 de The Last of Us. Así es como reorganizan... Da miedito, da miedito. Así es como reorganizan un supermercado. ¿Qué dices? Literalmente levantan todo el pasillo. O sea, cuando yo voy al mercado donde están las chocolatinas, ahora está el pan. No es porque han cambiado cosa a cosa a las cosas. Es porque han cogido el pasillo y se lo han llevado. Y han hecho... Eso lo sabíais. Bueno, esto lo sabrá mucha gente, la verdad. Sobre todo gente que tiene familia o que trabaje en un supermercado. Mira los simulacros de emergencia que hacen los zoológicos japoneses para estar preparados ante el escape de algún animal. Ay... Sí, son personas dentro de Botargas. Parece broma, pero es completamente real. Pues no me gusta, porque me imagino que un animalito de verdad y por qué tienen que hacerle eso, tío. Broma, pero es completamente real. Qué realista. En Bélgica existe un sendero para bicicletas que pasa por en medio del agua. ¿Dónde ha dicho? En Bélgica existe un sendero para bicicletas que pasa por en medio del agua. Qué guay, tío. Es como si alguien lo hubiera separado. En algunas partes es lo suficientemente bajo como para cubrir a los ciclistas. Ahora que... Esta no es una fresa real. ¿Cómo llama agua de la cuenta? Este es el arte hiperrealista de Joe Meng Liu. ¿Es qué? ¿Es qué? El nivel de detalles es hilo. Este es el arte hiperrealista de Joe Meng Liu. El nivel de detalle es impresionante. Cuesta trabajo descifrar cuál es el real. Qué rico. La lengua de los osos hormiguero gigante puede medir hasta 60 centímetros. Joder, tío. A mí me llega al filo del labio. ¿Sabías que Lego estuvo a punto de irse a la bancarrota en el 2003? Se salvó por las ventas de Bionicle que representaron el 99% de sus ingresos durante ese año. Yo siempre he querido comprarme un Lego y armarlo. Un Lego súper chulo, tío. Pero es que los Legos... Es una de las cosas que más me gustaría tener, pero a la vez son tan caros. Es que son carísimos. Que cualquiera se compra uno, ¿sabes? ¿Te imaginas un mundo sin ellos? Así es como los machos de las ranas punta de flecha transportan a sus crías. Cuando el agua de su pequeño estanque se seca, las trepan en su espalda y las llevan a otra fuente de agua. ¡Ay! Se ha llevado... No, se le ha escapado. Ah, no, que ya... Vale. ¿Sabías que puedes usar la parte trasera de un martillo para colocar un clavo? En algunos lugares del mundo, durante fechas específicas, el servicio de transporte Uber ofrece la opción de viajar a bordo de un helicóptero. Uber Chopper. Obviamente es más caro, pero no tanto como me lo imaginaba. Mythical Rocket tiene el récord no oficial por escribir la mayor cantidad de palabras en un minuto. 262 palabras en 60 segundos. Escribe más rápido de lo que puedo leer. Te dejamos el video completo en la descripción. Bueno, porque está en inglés, si no lo leería perfectamente, la verdad. O sea que me... Muy bien, muy bien. Esto es todo. Muchas gracias, Express TV. Pues ya sabemos 25 cosas nuevas. Ya podéis decir, ah, pues tú sabías que los pasillos de los supermercados, cuando los cambian, hacen esto, esto y esto. Y haceros los interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.